Que onda gente, espero estoy muy muy bien hoy, bienvenidos al primer video de Mortal Kombat 1 Ya con gameplay aquí en el canal, así es, pude conseguir acceso a lo que es el Stress Test Me registré para ver si me enviaban un código y afortunadamente pues si me tocó Así que pues vamos a probarlo, estoy jugando un poco con Sub-Zero, no juego Kenshi, Kitana ni Liu Kang Y pues están estas pequeñas torres de 4 personajes porque son los únicos que tenemos Y un cameo se repite, porque solamente hay 3 Y además tenemos la parte para jugar online, así que pues vamos durante este fin de semana a ver varias cosas Ver aquí que podemos hacer, ver también un poquito el online también Fatalities, los Brutalities, aunque los Brutalities es el clásico nada más No sé si ya encontraron algún otro, voy a estar checando como quiera Pero bueno, vamos a empezar a darle Voy a jugar con The Cameo Sonia por el momento es la que he probado un poquito Digo, aún no me acostumbro todavía a la mecánica del cameo Pero bueno, Sub-Zero está bastante bien, aunque creo Ojo, no estoy seguro, hasta lo que yo he visto, creo que Kenshi está muy, muy, muy cabrón Con lo del... Supongo que no tienen diálogos para no como que spoilear cosas Ahora Olvidó como era Los combos aéreos están muy bien, eh Si aprendo a dominarlos, creo que me voy a divertir bastante Órale, vámonos Vámonos Vamos a hacer Brutality y los dos Fatalities que tenemos No, no es uno de Cameo y otro de... No Ahí también puedo meter un clon de hielo Pero todavía no estoy muy seguro cómo hacerlo O sea, no sé el timing correcto para congelar en el aire con eso Miren, Brutality ¡Uy! Brut... ¡Ay! ¡Brutality! ¡Vámonos! Bien Sub-Zero está divertido, eh Muy divertido Creo que es una versión bastante, bastante buena de Sub-Zero Y está divertido Además de que los combos aéreos están muy padres Me gustan Ya quiero jugar a Scorpion Obviamente Scorpion lo vamos a jugar hasta que sale el juego Bueno, creo yo No creo que en la beta que ya es para más personas Bueno, todos los que reservaron el juego Metan a otro personaje Yo creo que vamos a seguir jugando los cuatro iguales Que serían Kitana, Kenshi, Liu Kang y Sub-Zero Pero pues a ver, ¿no? Digo, no sé si ahí haya diálogos O solamente sea cuando hacen como el clash ese Que hablan entre ellos Los diálogos No estoy seguro Ahí puedo meter eso Pero creo que tengo que estar Totalmente pegado a... Al oponente O sea, en una esquina así Totalmente enesquinada ¡Cúbrete! ¡Uy! Lo canceló, eh Como había llamado a Sonia Canceló el Ferablow Let's go No, no brinca ahí A la mía El juego se siente muy bien, eh Lo que veo es que no hay interacciones de escenario Interacciones de escenario sí no hay De ningún tipo O al menos eso es lo que he podido ver ¿Por qué no hay interacciones de escenario? Bueno, no sé si con otro botón hay O en otro escenario vaya a haber algo Pero con el botón que haces interacciones de escenario antes Ahora ya no O sea, ahora con los bumpers que son... Bueno, en Xbox es el LT y el R... Digo, el LB y el RB En PlayStation es el L1 y el R1 Haces agarres Y pues haces también tu... Llamas a tu cameo O sea, antes Hacías interacciones de escenario con esos botones Y ahorita ya no Ahorita llamas a tu cameo Vamos a hacer el de Sonia, ¿no? Ahora, el Fatality de Sonia Digo, no sé si aquí vayan a hablar los personajes O solamente en el Clash Ahí... No sé si... Estoy cayendo Voy a conectar algo más O sea, porque... Esto... Se puede amplificar Pero... No... No hace lo mismo amplificado Entonces no sé si se pueda hacer algo más Después de caer Concelamos Espera, eso... Eso lo puedo conectar si estoy en una esquina Estoy casi seguro de eso El Fatality es... Fatality clásico ¡Vámonos! ¡Órale! Lo que yo quiero saber Es si le van a poner Brutalities a los cameos Porque sabemos que los personajes tienen Brutalities No sabemos cuántos No sé si... No se sabe todavía si van a ser 10 Como en el 11 Que eran 10, 11 Brutalities por personaje O si va a ser como en el Mortal Kombat 10 Que eran 5 por personaje Alguno tenía alguno secreto Que los decía... Bueno, había unos Como Ferrator Que tenía 6 Ya predeterminados Y otros Como Sub-Zero Que tenía 6 Brutalities Pero uno era secreto ¿No? Entonces, quién sabe Incluso Tremor Tenía 10 En Mortal Kombat 10 ¡Au! 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 Bien Sub-Zero lo siento... O sea, se supone que este es Bihan, ¿no? Por eso ha de sonar tan enojado, güey Suena enojadísimo este Sub-Zero No suena como Kuai Liang que estaba chilling No, este sí suena que se lo está llevando la chingada Ahí... No, creo que puedo ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Sí creo que puedo No, no se puede Es muy lento El... Light build Quiero... Quiero intentar congelarlo En el aire Bueno, ahí... Ahí es que... Pero no sé exactamente cómo... Tengo que meter el movimiento ahí Y vamos a ver el otro, ¿no? El normalito Muy bien La verdad es que Sub-Zero se siente muy bien El juego en general se siente bien A mí me está gustando cómo se siente Tengo que probar a los demás personajes Pero, pues, eso van a ser en otros videos Sub-Zero se siente muy bien Me gusta Me gusta cómo está Sub-Zero Kenshi me llama la atención Y Kitana Lukang no tanto Pero igual lo voy a probar A ver qué tal Este Lukang se me hace Más llamativo que los otros juegos Y... Pues no A ver, a ver qué sigue, ¿no? Pero bueno, gente Espero les haya gustado este primer video De Mortal Kombat 1 En el canal Con gameplay Ojo Con gameplay de Mortal Kombat 1, ¿no? Porque ya había subido otros videos Pero bueno Espero les haya gustado Este gameplay de Sub-Zero Vamos a seguir viendo Los demás gameplays Tanto aquí en Classic Towers Como en Versus Y... Pues nada, gente Espero les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Me pueden seguir en las redes sociales Que están aquí en la descripción Si quieren comunicar conmigo Redes sociales o comentar Lo pueden hacer Y si quieren ver más contenido Mío pueden seguir en Twitch.tv AbonadSulfateG Que estos tres días Voy a estar grabando Como loco Todo lo que pueda Para traerles Varios, varios videos Estas semanas Así que Nos vemos en otro video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!